Este día lunes 12 de agosto del 2024, damos paso enseguida a Jorge Rodríguez, Secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, para hablar, entre otros temas, pues sobre los proyectos desde el Legislativo. ¿Qué tal Jorge? Muy buen día, bienvenido a Noticias. Un gran saludo para ti y para tu audiencia. Qué gusto poder compartir con ustedes en este inicio de una semana tan importante. ¿Qué tal Jorge? Y esperando pues también que hayas pasado un excelente feriado de este fin de semana. Gracias. Mira que veíamos, ¿no?, en las redes, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, hablaba de progreso de seguridad y empleo como fundamentales para la vida de todos los ecuatorianos y que Ecuador saldrá adelante si nos unimos todos. Todo esto en medio pues de partidos y movimientos que ya están en esta línea de partida para designar a los binomios presidenciales. Jorge, te pregunto, ¿cuáles serán entonces las siguientes acciones desde la presidencia de la Asamblea? Bueno, creo yo que hay todo un mapa de trabajo, todo un cronograma que se ha planteado, que se llama Agenda Legislativa 2023-2025, que involucra más de 100 proyectos, proyectos como la Ley de Inteligencia, la Ley de la Policía Nacional, que es una propuesta del mismo presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, que ya está también en mesa, en la Mesa de Garantías Constitucionales. Son realmente una cantidad, un volumen importante de proyectos que nos hemos planteado como Asamblea para poder tramitarlos y terminarlos hasta mayo de 2025, ¿verdad? La idea es que esto recoge la prioridad de cada una de las mesas ocasionales, de las mesas permanentes, perdón, de la Asamblea Nacional, y que le permiten a la colectividad saber un poco lo que se viene en el radar próximo de la Asamblea Nacional. Ahora, y justamente hablando de eso, ¿no? Movimientos como ADN, Revolución Ciudadana, también han tomado cierta delantera en esta toma de decisiones, pero el mapa electoral podría cambiar pese a las elecciones internas, Jorge. El Partido Social Cristiano, ¿no? También habla de posibilidades del presidente de la Asamblea, precisamente, ¿no? Henry Kronfler. ¿Cómo es la situación a día de hoy? Bueno, a ver, es innegable, ¿no? Y a estas alturas hablar de otra cosa creo yo que de alguna manera sería mentir. Henry Kronfler es el principal candidato que tiene hoy el cuadro del PSC. No es el único, porque hoy es un precandidato. La Asamblea del PSC, que va a ser el día jueves en el Teatro Fedenador a las 10 de la mañana, va a ser la que defina la permanencia o no del presidente Kronfler o en la Asamblea o si efectivamente el alza salta a las líderes presidenciales, ¿verdad? Que son una decisión de vida para lo cual él se ha venido preparando, ha venido hablando con la familia y todavía no ha hecho pública su decisión de si corre o no, pero eso también depende de lo que tú decías, ¿no? El ejercicio de democracia participativa, las elecciones primarias que tiene que haber dentro de cada organización política, como tiene que ser cumpliendo el Código de la Democracia y luego yo creo que lo más probable es que el D va a salir, porque es el cuadro más fuerte que tiene el PSC. Pero, reitero, la Asamblea del partido es la que va a determinarlo. Ahora, Jorge, ¿cuál es tu lectura respecto a la situación, a la coyuntura del país, sociopolítica, económica? El mismo Kronfler hablaba de que los tiempos difíciles existen líderes, exigen líderes más bien valientes y sobre todo un pueblo unido. Yo creo que es una coyuntura de las más difíciles que recuerdo y tengo una memoria política casi desde el regreso a la democracia y te voy a decir por qué, ¿no? Tenemos un país con indicadores de violencia nunca antes vistos, tenemos un país con indicadores económicos nunca antes vistos, para mal. Luego, hay una polarización también provocada desde Carondelet. Y no hablo de nadie, no es mi intención atacar a nadie, pero esa polarización es o estás conmigo o soy el peor enemigo que te puedas imaginar, ¿no? Con ese tipo de mensajes, yo creo que la clase política se alinea, ¿no? Aquel en el que decía que no era anti-nada y pro-todo, ahora es realmente todo lo contrario y se vuelve una radiografía, un reflejo de esta pugna política. Y estoy seguro que ahí mismo me vas a consultar sobre las desavenencias con el legislativo y yo te voy a contestar lo mismo que siempre responde el presidente Kronfle, que la Asamblea lo que hace como institución a través de su único vocero, que es el titular de la función legislativa, contestar. Contestar una serie de ataques, una serie de mentiras, que son parte del quehacer político, que son parte del estilo de esta nueva política, de este, y lo digo entre comillas, de este nuevo Ecuador, que lo que hace es robar las prácticas del viejo Ecuador y de la más recalcitrante política. Entonces, creo yo que es un panorama muy complicado para cualquiera que venga a terciar, ya es un valiente. Solo por querer participar, me parece que si hay 10 nombres o 12 nombres hoy en carpeta, tenemos 12 valientes, ¿verdad? Por lo que se viene, porque... Pero Jorge, no todos van a llegar y algunos tienen menos de un porciento... Totalmente de acuerdo, pero ya estar ahí, tener la intención, ya para mí merecen algún tipo de reconocimiento. Luego, para el que venga, para la tendencia que venga, manejar el país no va a ser fácil. No va a ser fácil, va a suponer desafíos, va a suponer algo que el presidente Kronfle viene hablando, y recuerdo que lo dijo muy claramente en su discurso por las fiestas de Guayaquil, el 24 de julio, que tuvimos una linda sesión solemne en el auditorio de la UTEC, él dijo, estoy aquí para proponer una nueva forma de hacer política. Primero, un gran acuerdo, un gran acuerdo al Ecuador de la unidad y a que todos los partidos, todos los actores y sujetos políticos puedan hacer otro tipo de política. Una política de la propuesta, una política de denostar a nadie, de insultar a nadie, de mentir, de creer que el Ecuador se gobierna por redes, y ese tipo de cosas que creo que no hacen, sino seguir disminuyendo la proyección que tenemos como país. Ahora, Jorge, hablabas sobre un acuerdo de la unidad. ¿De qué unidad exactamente estamos conversando? Porque vemos luego la izquierda de nuestro país y es la historia de una constante desunión. Luego incluso vemos al expresidente Rafael Correa diciendo que se siente más cercano a una derecha nacionalista honrada que a falsas izquierdas de la oligarquía. ¿Quién lo entiende? Sí, pero sabes que lo que quiso hacer la izquierda es lo correcto. Yo te voy a poner un escenario ideal, ya luego me dices tú si es posible. ¿Qué tal si se unieran todos los partidos del centro y todos los partidos de movimiento de la derecha y todos los partidos de movimientos de la izquierda y sacaran un candidato por tendencia? ¿No te parece que la gente tendría una mayor facilidad para, primero, saber qué proponen? Segundo, saber en qué andarivel ideológico están. Y luego, ¿quién es? Conocer qué ha hecho ese candidato, cuál es su historia de vida, cuál es su proyección, su palmarés para poder sentarse en una plataforma presidencial. Yo creo que sería el escenario ideal, ¿verdad? Sería lo mejor. Ahora, la izquierda trató de ponerse de acuerdo hace un par de semanas y no pudo ya de esa foto inicial. Hay algunos que se han separado. Ya RC sacó su propia candidatura con nombres que pudieran o no estar al gusto de una parte de la audiencia o de toda. Pero lo que voy es que el Ecuador necesita ese acuerdo en el que se depongan aspiraciones personales, en la que los candidatos dejen de medir cuánto le engrosa el currículum, la candidatura presidencial, y más bien piensen cuánto le puede aportar. Porque esto de dispersar el voto también favorece a los que tienen voto duro. ¿Quiénes tienen voto duro hoy? El presidente ejecutivo en funciones, porque tiene todo el aparataje presidencial para eso, y la RC, ¿verdad? El resto de partidos ahí se reparten entre cinco puntos y realmente por lo menos las proyecciones que hay. Entonces ahí uno tiene que pensar si es esta la clase de política que queremos seguir viendo para los próximos cuatro años a partir de mayo de 2025 o si queremos un cambio de verdad. Entonces, quien proponga algo diferente, quien proponga un acuerdo de unidad, quien proponga que pongamos una agenda de Ecuador primero antes que mi nombre aparezca en la papeleta, yo creo que va a tener muy serias opciones de ser presidente. Ahora, mira que faltan aproximadamente cinco meses para el inicio de la campaña electoral del 2025. Y en este sentido, en este contexto también, Jorge, ¿habrá candidato heredero de Fernando Villavicencio en estas elecciones? A ver, Construye como tal, yo veo dos problemas en Construye. Lo primero, sí, por supuesto, ellos se endilgaron el título, el membrete de Adalides contra la corrupción, y creo que se posicionaron bien allí. Pero primero, en la asamblea, si bien tiene cuadros interesantes, te voy a decir un par de nombres, Camilo Salinas y Jorge Peña Fiel, por lo menos, que son los más visibles a nivel de hombres, ¿verdad? A nivel de mujeres también tiene cuadros muy interesantes. Pero, sobre todo, que tenían una legítima aspiración presidencial y resulta que han optado por un candidato que viene de afuera, de hecho, que viene de las filas de Creo y antes del PSC, como mi buen amigo Enrico Calón, que ahora es quien está terciando allí. Entonces, en ese ejercicio, en ese juego democrático, no terminan de posicionarse. Entonces, ¿eran los Adalides de la corrupción o no? Porque ya ahora viene una persona con experiencia política, con un recorrido, un tipo muy preparado, pero creo yo que con pocas posibilidades de poder pasar a segunda vuelta. Esa es la verdad, sin ningún maquillaje. Entonces, yo creo que construye, ya sin la fuerza de Villavicencio y obviamente lo terrible que fue el magnicidio en las elecciones pasadas que acabamos de cumplir un año de ese asesinato, no tendrán la fuerza para hacer un bloque tan grande como el que empezó, construye en este periodo electoral. Te decía que eran dos problemas, ¿no? El otro es que están desmembrados. Es que mucha gente que llega por Construye, de repente se han ido a un partido, a otro movimiento y terminan quedándose con el mínimo requerido. ¿Eso de qué te habla? Te habla de una falta de ideología, una falta de lealtades, una falta de realmente coherencia política, de mantenerse en una sola línea ideológica. Y un poco tal como mencionas, Jorge, que está polarizado de momento al menos con el oficialismo y la RC para las próximas elecciones de 2025. Pero hablando también de estas acciones desde el legislativo, Jorge, con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea también archivó el juicio político de la canciller Gabriela Sommerfeld. Recordemos que fue la moción presentada el pasado jueves por el asambleísta César Umaguinga. Pero también se viene el juicio a la ministra Mónica Palencia. Sobre este tema, pues también el presidente nos ha hablado y ha publicado un video diciendo que debería atacar a las mafias en vez de defenderse ante ellas. A ver, como concepto sí, pero primero, lo de la canciller es interesantísimo que ha ocurrido porque el mismo presidente sale diciendo que no, que la asamblea la iba a crucificar y la iba a mandar a los leones. Y aquí hubo un liderazgo muy fuerte de parte del presidente de la asamblea que dijo, yo no voy a favorecer con una decisión de la asamblea la posición de México. Recordemos que el próximo 19 de abril de 2025 en la Corte de Justicia Internacional se va a tratar el juicio, ¿verdad? Planteado, la demanda planteada por México contra Ecuador por la irrupción en la embajada de ese país en Quito. Entonces, sancionar políticamente, porque lo que hace la asamblea en un juicio político es sancionar políticamente a la canciller, favorecería la posición de México. Entonces, la asamblea no se iba a prestar para eso y fue lo que ocurrió. No, tuvieron realmente una posición coherente, inteligente de parte de la mayoría de asambleístas que dijeron que no a esa pretensión. Ahora, en el caso de la ministra Palencia hay otro escenario. Y aquí también políticamente el presidente sale a comunicar lo que quiere para confundir al electorado. Sale a decir que ella tiene que estar atacando a las mafias, no defendiéndose de la política. Por Dios, es una ministra. Ella también es sujeta a control político. Y si las cifras... Yo no me estoy inventando nada, Javier. Las cifras dicen que ella no ha cumplido con su trabajo. ¿Por qué no ha cumplido con su trabajo? Porque tenemos las ciudades más violentas del Ecuador. Esmeraldas, Durán, Oyaquil, Quevedo, Manta. Entonces, alguien no está haciendo su trabajo. Que si es responsabilidad solo de ella, discutámoslo. Yo creo que no. Definitivamente hay una serie de factores que vienen desde otros gobiernos. Pero ella es la que hoy le tiene que poner el pecho a este tipo de situaciones y es la responsable política. Entonces, no porque ella esté haciendo un trabajo enfrentando a las mafias, no es responsable políticamente de lo que está ocurriendo. Y es lo que pasa. Realmente hay dos juicios que se han unificado, dos pedidos en uno solo, en los que ella tendrá que responder que vaya un juicio político. No quiere decir que va a ser ni sancionada, ni censurada, ni menos destituida, que es una potestad del presidente de la República. Significa que ella tendrá que ir y defenderse con estadísticas en la mano, con papeles en mano, diciendo cuál es su argumentación de por qué el Ecuador está como está. Porque es fácil salir en una cadena nacional diciendo que estamos muy bien cuando en Durán están matando, cuando en Emeraldas están matando, cuando en muchas ciudades como la nuestra, como Guayaquil, también está ocurriendo eso. Entonces, yo creo que es saludable que la ministra vaya al pleno y sin shows, porque si algo tiene esta asamblea que se caracteriza es que no permite el show ni el circo y es algo que se dijo desde el primer día de esta nueva asamblea, se pueda defender, pueda esbozar sus argumentos, pueda establecer lo que hizo bien y lo que hizo mal y se pueda comprometer con la ciudadanía. Yo te pregunto, ¿eso le hace mal al país? No, eso le hace bien al Ecuador. Pero, lamentablemente, aquí todos se ven como que es un afán desestabilizador, la asamblea quiere dar el golpe y la quiere destituir a la señora Palencia. No, la señora Palencia también es responsable de política y tendrá que ir a la asamblea. Este proceso, entonces, seguirá a su curso ante toda esta situación contra la ministra Mónica Palencia. Como tiene que ser, Javier, que a nadie le quedan dudas que un juicio político tiene que pasar un filtro por el CAL, tiene que tener un informe de comisión, en comisión de fiscalización en este caso, luego va al pleno, luego tiene un debate en donde hay dos horas de intervención para el interpelante y luego el interpelado tiene dos horas para defenderse, luego hay réplica y contraréplica, una hora, entonces, ella va a tener el tiempo suficiente, los argumentos suficientes, y espero yo que pueda explicarle al país por qué estamos como estamos. Eso le hace bien al Ecuador, al presidente Novoa, yo entiendo que él tiene que salir a defender a sus ministros, pero lo que no puede hacer es mentir. Tú hablabas de pecho, poner el pecho, ¿no? Lo decía José Serrano también en una entrevista anterior que iba a poner el pecho a las balas como un precandidato a las presidenciales. En todo caso, Jorge, con 92 votos afirmativos también desde la Asamblea ya se aprobó la resolución y tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Para que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones con la economía popular y solidaria. ¿Cómo está este proyecto? A ver, la resolución también es un mecanismo que nos permite exhortar, presionar, si cabe el término, al Ejecutivo para que cumpla con sus obligaciones. Y últimamente la Asamblea ha tenido a bien establecer varios exhortos para cosas que están siendo olvidadas o en la agenda no de prioridades del gobierno sino que lo tiene para más adelante. Entonces, cuando la Asamblea levanta la mano y dice, hey, aquí hay un sector, la economía popular y solidaria son las tiendas, son realmente esos pequeños comercios, esos pequeños negocios que están olvidados, que no hay créditos dirigidos para ellos, que tanto la CFN como Ban Ecuador se han olvidado de establecer procesos de condonación de deudas y una serie de beneficios a los que tendrían que tener derecho pero hoy no existen. Entonces, la Asamblea le recuerda al Ejecutivo su responsabilidad a través de este exhorto y yo creo que es necesario porque la microeconomía está tan lastimada como la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, que la Asamblea se tome el tiempo de establecer esto, insisto, no como un show, no como un circo mediático, sino como un mecanismo de presión para que el gobierno cumpla con sus responsabilidades creo yo que le hace bien al país y sobre todo la gente empieza a ver una Asamblea diferente. Y te lo digo con mucha humildad, empieza a ver una Asamblea que se preocupa de esas necesidades de la calle, del barrio, de los sectores más populares que antes no se veía. Entonces, que la Asamblea haga un exhorto culminando al presidente para que cumpla sus responsabilidades con la economía popular y solidaria creo que es algo bueno que emita un mensaje poderoso. ¿Qué más se viene aquí, Jorge, en la agenda del legislativo y sabiendo que poco a poco se acerca también las candidaturas ya oficiales, tú lo has mencionado, por el Partido Social Cristiano tienen una Asamblea este mismo jueves, pero ¿qué se viene aquí en más, Jorge? A ver, esta semana tenemos una serie de debates interesantes, por un lado la reforma de la Ley de Defensa contra Incendios que le da mayores facultades, un campo de acción de trabajo al Cuerpo de Bomberos, la Ley de Inteligencia también está en agenda y se va a declarar el Día Nacional del Gamer, recuerda, como primer paso para generar la Ley de Economía Naranja, que creo que es algo a lo que todos estamos impulsados, habida cuenta que se pueda generar condiciones económicas para todos estos temas de cultura, de ciencia, de innovación, de tecnología, darle un mayor espacio, entonces son temas interesantes que en alguna medida la gente puede decir ¿pero por qué es importante declarar el Día del Gamer? En el mundo se está debatiendo si hay olimpiadas para gamers en el mundo, porque los jóvenes y no tan jóvenes a quienes nos gusta poder participar de estos juegos electrónicos, ya se vuelve también un deporte mental, mira cómo lo está considerando el mundo, que genera trabajo, que genera agrupaciones, que genera movimiento y que el Ecuador tenga un día para poder hacer embarcarse en esta ola mundial y generar, porque a ver, los videojuegos, las plataformas, las consolas, generan ventas de televisores, ventas de consolas, generan trabajo, desarrollo de software, oportunidades para los jóvenes, entonces que el Ecuador tenga un día también es muy importante. tan necesario como importante en una era como la de la inteligencia artificial. Queremos agradecer tu entrevista y por supuesto siempre da la invitación a una próxima ocasión. Gracias a ustedes, un placer compartir con tu tan querida audiencia. Hemos estado con Jorge Rodríguez, secretario de comunicación de la Asamblea Nacional, hablando entre varios temas la coyuntura legislativa de este país.